Orlando es un nombre de origen germánico cuyo significado es famoso por sus batallas o la espada del país. Los hombres que reciben este nombre suelen ser bastante apáticos e infantiles, intenta siempre librarse de sus obligaciones o no realizarlas hasta que no encuentra la motivación necesaria. Les cuesta integrarse en nuevos entornos y es raro que pidan ayuda a alguien. Sus amigos y familia, son fundamentales en su vida, y son los primeros que intentan hacerles entrar en razón para que cambien esa actitud vaga. En su tiempo libre les gusta pasar tiempo solos en su casa o leer libros, ya que son grandes amantes de la literatura, especialmente de las historias de suspense o terror. En el trabajo son algo despreocupados e independientes pero esto no significa que no puedan ser grandes trabajadores, sin embargo en las relaciones de pareja necesitan cierto apoyo de sus parejas para tomar decisiones y que les intenten comprender en todo momento. Son hombres con mucha paciencia y a veces no es sencillo llegarles a entender. No suelen tener grandes habilidades sociales y comunicativas como para convertirse en hombres de gran éxito pero cuando dominan un tema son los mejores y más informados sobre el asunto. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días.